Hola, ¿cómo andan? Buenas noches. ¿Cómo están? Muchas gracias por atendernos, chicos. No, por favor, un gusto. Queríamos conocer un poco primero cómo surgió esta idea de FlyMGI, así se pronuncia. Tenía la duda. Así es. Así es. Bueno, les paso a comentar un poco. Esto surgió de la necesidad de la gente en principio por saber cómo eran los vuelos. Y cómo poder escaparse, ¿sí? Surgió de preguntas y preguntas del entorno. Y donde, bueno, empecé a hablar con gente de la isla donde les encantaba la idea de poder ayudarlos a promover un poquito más los vuelos y todas las visitas. Así que me puse en contacto con, como es, con Marianela, que es la guía turística, y con Lucas Marsal. Y, bueno, ellas me dieron alguna idea también para poder llevarlos y promover el consumo de la isla. Lo que sería la atracción de la clientela. Así que, bueno, nos pusimos con Marina, con mi novia, a emprender sobre el tema. Y, bueno, resulta que tengo varios conocidos y amigos que tienen aviones. De hecho, bueno, nosotros tenemos uno, pero no nos alcanzaba. Así que empezó a crecer tanto que, bueno, tuvimos que poner una página en Instagram. Y hoy en día tenemos, bueno, no tenemos tantos, pero, bueno, estamos en crecimiento. Estamos haciendo el flymgi.com también. Y la idea de Fly MGI surgió porque es MGI en la sigla, significaría la isla Martín García. Un código anonáutico. Ah, bien. También surgió la necesidad de las personas de no poder viajar al exterior de todas las restricciones que había. Nosotros empezamos un poco fuerte a principio de año, donde recién estaban saliendo de las restricciones. Y ahí tuvimos muchísimas preguntas. Y hicimos varios vuelos también. Luego surgieron las otras restricciones y, bueno, hubo una pausa. Pero ahora que las restricciones se están liberando, se está empezando a mover muchísimo más. Y durante lo que fue, bueno, iba a preguntar si durante la pandemia, por ahí también las visitas a la isla estaban canceladas. Digo, la isla en sí tampoco podía recibir turistas porque estábamos todos parados, todos guardados. Exacto, exacto. Así fue. Cerró por Notam la isla. Es por un, digamos, una noticia para el hombre del aire, para todo. O sea, se puede ingresar a la isla de dos formas. Vía náutico, marítimo y aéreo. Lo náutico, obviamente por todos los protocolos, también estaba cerrado y lo aéreo también. Pero más allá de la dificultad que tienen los barcos para atracar cuando la marea está baja. Así que, debido a las restricciones, es por la que cerró la isla. Así que la gente se vio bastante complicada con ese tema. Y durante, digamos, antes de la pandemia, ¿dios se realizaban algún tipo de viajes o ofrecían algún tipo de salidas? ¿Ustedes también o fue después? No. De hecho, nosotros empezamos con esto, con la idea casi en la pandemia. Pero antes, yo lo que hacía como piloto cuando estaba sumando las horas de vuelo. Bueno, yo soy instructor de vuelo y soy comandante de otros aeronaves también. Empecé con la idea de sumar horas de vuelo haciendo vuelos de bautismo. Hay muchísimos pilotos que lo hacen. Y de hecho, yo promuevo eso, dándole trabajo a la gente de la isla, a los pilotos, a la gente administrativa que trabajan en los aeródromos. Pero bueno, es en sí para sumar las horas de vuelo de bautismo también. Claro. ¿Y por qué eligieron la isla? Me imagino que ya la conocían y ya habías volado hacia la isla, pero ¿qué atractivo tiene en particular? Tiene muchísimos objetivos, de los cuales nos han llamado de Recifes, el aeroclub de Recifes, nos han llamado de muchos aeroclubes para que lo podamos promover. Pero la isla tiene su encanto en base a que no se pueda acceder de otra forma. Tiene, por ejemplo, la cárcel donde estuvo Frondizi, Alvear, Perón, Grigoyen, no sé si lo dije. Fue también prisión para los mapuches en el siglo XIX, tiene la cárcel, tiene los cañones, tienen escuelas, el museo. Es bastante grande para recorrerlo en una tarde se puede recorrer. También tiene un camping, tiene un hostel, tiene una escuela donde se brindan clases de infantes, primarias y secundarias, yo no lo podía creer. Y también, bueno, tiene para ir al almohar, que es el comedor Solís, que está muy bueno. Así que te podés pasar una tarde única o diferente, más allá de pasar un buen fin de semana en otro lado. Creo que es una buena idea poder tomarse un avión privado con tu familia, poder pasar la tarde ahí y a las 16 horas, 17 aproximadamente, retornar a la base. Creo que es una idea bastante original. Claro, bastante novedosa, y decíamos al principio del programa, también sumar la experiencia de hacer un vuelo, que quizás muchas familias no han hecho, no han volado, y con esta opción de poder hacer algo de turismo de cercanía, que ahora quizás con todo esto de la pandemia, empiezan a surgir nuevamente estos lugares, que por ahí decíamos nosotros al principio, tampoco los conocemos, o sea, no hemos ido y todos vivimos dentro de todo cerca. No, tal cual. Es una excelente idea para escaparse un fin de semana, más allá de que la isla está relativamente cerca, y no lo puedo creer como yo no lo conocía antes. Claro. Surgió de un amigo, estaba juntando las horas de vuelo, y me dice un fin de semana, ché Pablo, me dice, ¿estás, no tenés nada que hacer? ¿Me quedés acompañado a la isla? Bueno, fui una vez, y después tuve que volver a ir. Me encantó. La verdad, es preciosa, y nada, pasas una tarde fuera de lo común. Así que es muy, muy, muy recomendable. Y dentro de lo que es la experiencia en sí, los aviones, ¿qué capacidad de personas pueden viajar? ¿Lo están pensando también por burbuja, por familia, o grupos de amigos? Sí, tenemos varios clases de aviones. Bien, el primero empieza por un Arrow, un Arrow 2, un PIP, un Piper, para cuatro personas, de los cuales uno es el piloto, así que quedarían tres asientos. Y el otro es para cinco pasajeros, o sea, capacidad de seis, cinco pasajeros. Tenemos la opción de salir del aeropuerto de Morón o el aeropuerto internacional de San Fernando. Del aeropuerto internacional de San Fernando son diez minutos menos de vuelo que del aeropuerto de Morón. La capacidad, bueno, yo te digo, tres y cinco pasajeros. Y varía, obviamente varía el precio, eso dependiendo del avión que vayan a utilizar. Pero lo que hacemos bajo protocolo es burbujas familiares, que es lo que sale cada vuelo. También he estado hablando con Gustavo, que es el excelente comercial de Sturla, que me ofreció para hacer también los cruces cuando hay marea baja. En la isla que no pueden atracar, los pasajeros de él se vendrían con los aviones nuestros. Pero bueno, nada, como ya te digo, los hacemos por grupo familiar. Es lo que más se estila y lo que más se compra. Sí, y además, José, son pocos pasajeros en cada uno de los aviones, suele ser una linda salida también para ser en grupo. Claro, tal cual, más reducido. O sea, si son dos familias, bueno, van en dos aviones. Si es una familia grande, pueden estar distribuidos en dos aviones tranquilamente. Si son un grupo familiar de cinco, bueno, van en uno, obviamente va a ser más económico. Y si no, dos aviones de tres pasajeros cada uno. Pero bueno, tratamos de hacerlo así, que esté todo coordinado, para que ningún avión, obviamente respetando su distancia legal, para que lleguen todos juntos. Está todo coordinado. Ustedes despegan a las 11 de la mañana del aeropuerto de Morón, supongámosle, y tienen unos 30 a 35 minutos de vuelo hacia la isla, donde los espera la guía turística Marianela, con un té y algunos bizcochuelos. Y ahí los acompaña, hasta el comedor Solís, y los clientes quieren, los pasajeros quieren almorzar primero, o quieren recorrer la isla, según ellos prefieran. Si prefieren almorzar, bueno, almuerzan, y después tienen la visita guiada con Marianela. Y a la vuelta, alrededor de estimado de las 15, 30, 16, se van acercando hacia lo que es la jefatura de aeródromo, para poder coordinar el vuelo. Y ahí Marianela los acompaña a estar al pie del avión, los filma, y bueno, me pasa la filmación a mí, y les entregamos el video de regalo de la bienvenida, el crucero, filmado por los pilotos también. Buenísimo. Y nombrás ahí, bueno, el tema de la guía, digo, la importancia también de tener a alguien que te acompañe, y que te pueda contar realmente la historia de la isla, porque muchos por ahí pueden ir de forma particular, pero se pierde también toda esa parte, ¿no? No, no, tal cual, está todo coordinado para que cuando lleguen los reciba, y no, lo que sabe Marianela es de otro mundo, tiene para... Yo he aprendido bastante con lo que es la isla, a dónde pertenece y que pertenece al Río de la Plata, administrativamente, es una frontera seca con Uruguay, por el aluvión de Timoteo Domínguez, que fue uno de los pioneros del lado de Uruguay. Fundada también, bueno, con la frontera seca, que es del lado de Argentina. Es el basamento rocoso, uno de los basamentos rocosos más grandes. Bien, ¿y qué han notado, digo, qué devoluciones han recibido de los pasajeros, de los grupos que han llevado? Digo, ¿era gente que ya conocía la isla, o se sumó en una nueva experiencia completa? Sí, no, los testimonios, igual yo los puedo decir, obviamente, pero están en la página para fijarse, de los clientes que fueron y quedan totalmente enamorados, que de hecho quieren volver a ir, porque no pueden creer que estando una isla tan cerca, no la conozcan, o sea, van a otros lados, a ver, queda relativamente muy cerca, donde habíamos, ya te digo, son 25 o 35 minutos, y en barco, bueno, hay que salir bastante más temprano. Y el cabobio, vía terrestre, imposible ya, bueno, no, lo dice el mismo la isla, pero es para escaparse un buen fin de semana, y de hecho estamos promoviendo ahora los vuelos, y los dejamos, los llevamos un sábado o dos de la tarde, o el horario que elija el cliente, por ahora estamos haciendo miércoles, sábado y domingo. Ah, te íbamos a preguntar los días para aquellos que querían saberlo, entonces miércoles, sábado y domingo, por ahora. Sí, igual los vuelos salen a coordinar también, no hay ninguna restricción en eso, se pueden coordinar cualquier día, pero para hacerlo más fácil, porque veo que la gente pregunta, ¿y qué días? ¿y qué días? Entonces lo reglamentamos así, miércoles, sábados y domingos, que son lo que, para cortar la semana, que hemos tenido vuelos los miércoles, sábados y domingos casi siempre está lleno, los vuelos sábados y domingos, estamos saliendo con dos aviones los sábados, dos aviones los domingos. Pero bueno, nada, es a coordinar también. Y otros destinos, como te digo, también se pueden hacer. Te quiero preguntar, antes de ir a otros destinos, ¿cuáles son los requisitos y más o menos con qué anterioridad le aconsejás que reserven para poder hacer esta experiencia? Requisitos por ahí, me imagino la aplicación Viajar, ¿no? Sí, tal cual. En teoría, depende a qué lugar se vaya, estamos haciendo más vuelos, cositando los vuelos, haciendo vuelos nacionales, ya que por las restricciones está muy difícil con el tema NAC, poder un permiso hoy en día para salir del país, tardan entre 7 y 10 días, que se cae, que tenés que tener primero un mail o una captura de pantalla donde vos hiciste la reserva, coordinarlo con un despachante exterior para poder ingresar al país. Están admitiendo 600 vuelos, así que la gente no está preguntando mucho por eso. Sí se encarga de la mente las empresas de mayor capacidad de pasajeros. Disculpa, me olvidé que otra pregunta me hayas hecho. No, ¿cuáles eran los requisitos que tenía que tener el pasajero para poder viajar? Requisitos para viajar, mirá, barbijo, el avión, siempre, alcohol en gel, como saben de cabeza de todo el mundo, documento en mano, y una muestra PCR dependiendo de dónde vayan. En la isla por ahora no lo están pidiendo, pero si fuese a otro lado, a otro aeropuerto, si no, nos exigen que tengamos el cerro negativo. Y lo que es, yo te había mencionado la aplicación cuidar en modo turismo también es necesario, o no la pide la... También, sí, disculpame, escuché algo, después me lo olvidé, sí, la aplicación cuidar, también, avalado, ¿no? Todo para poder circular. Perfecto, y ahora sí, ¿cuáles son los otros destinos a los que se puede viajar? Bueno, estamos hablando ahí con Recifes, que tiene el Museo del Automóvil, tiene el puente, que ahora no recuerdo bien cómo se llama, y algunas estancias muy lindas para ir a pasar el día, obviamente, que lo que recomiendo es ir a pasar una noche. Tenemos logos, tandemos, el aeroclubio de Tandil y el club de premedores de Tandil entre las sierras. Por ahora estamos haciendo esos vuelos, y otro más largo es Anecochea, y Mar del Plata bastante también, pero los recomendables son esos. Los recomiendo más allá por el paisaje y la distancia, porque también, está bien, yo te puedo llevar en un avión privado, te va a salir mucho más caro, obviamente, que uno de línea. Entonces, por ejemplo, una vez un cliente me pregunta, ¿verdad? ¿Pero en despegar? O en esta aplicación el vuelo me sale y desluca. Sí, está bien, pero un Boeing 737 va a atrezar en la isla con 300 personas y tampoco le da la distancia de pista para atrezar. Y es un vuelo corto, o sea, que no hay comparación. La idea es que uno compre la idea de que está en un vuelo privado con su familia yendo a una isla a recorrer con un piloto privado, que hoy en día esos vuelos son cotizados en dólares y salen muy caros. Ahora estamos hablando en pesos y relativamente accesible en un vuelo privado. Donde uno también comprando la imagen, la foto y pasar todo el día en la isla. Y también lo que estamos ofreciendo. Estoy pensando en los otros destinos que mencionabas como Arrecifes o Mar del Plata. Si bien desde acá estamos cerca, si lo tenés que hacer manejando perdés muchas más horas que esta posibilidad por ahí de ir un fin de semana en el avión. Claro, exactamente. Igual, como digo, hay clientes que quieren ir en avión a Mar del Plata, claro que sí, y lo hacemos. Pero es mejor, es más recomendable, digamos, ir a Tandil, a pasar toda una tarde o volverse al otro día en las sierras y también obviamente podés acceder en auto. Pero de acá a Tandil estoy en una hora y cuarto en Mar del Plata en tres horas o dos horas y media. Claro, si es para un fin de semana. Claro, es por la distancia porque si no estarías pagando el doble donde de última me voy en auto, me voy en cuatro horas y media, cinco y bueno, me pago una semana más en un hotel. ¿Me explico? Pero bueno, no es para un público, es para un público también exclusivo, pero se puede, no se puede acceder de todas formas. Claro, también como decías Pablo, pensando en la isla, digo que es de otra forma, digamos, tampoco se puede llegar, no es que uno puede ir en auto en ese caso deseoso comparar. Claro, exactamente. El costo ahí en ese caso es un diferencial y que por ahí uno dice, bueno, lo pago, es para hacerlo una vez en tu vida con tu familia y amerita o vas por un evento especial, por un cumpleaños, un aniversario, digo, viste como usar alguna fecha especial, quizás en ese sentido sí uno lo nota más con el diferencial. Claro, exactamente, por eso lo vendemos como FlyMGI, porque vuelos a la isla Martín García, si no hubiésemos elegido otra cosa, pero es lo que más se compra y obviamente porque no te queda opción, caminando no lo podés ir, en auto tampoco, o sea, te quedan lo náutico y lo aéreo y hay veces que lo náutico también se ve restringido por la marea y también si estás pagando un buque, también tenés que tener en cuenta que no es la misma rapidez que vas a tener un avión, si vas a pasar la tarde, está restringiendo mucho el tiempo, porque capaz que un buque no sé cuánto tarda, pero va a tardar seguramente mucho más que un avión y lo que estás comprando ahí es el tiempo, o sea, te llevo en avión en 35 minutos y si querés te podés levantar el domingo a la mañana a las 8 de la mañana y no a las 5 para madrugar para ir en un buque, digo, son distintas formas de verlo. Sí, sí, es una opción que como decíamos, bueno, está bueno pensarlo ahora con el tema, bueno, también de la pandemia, ¿no? De que por ahí hay gente que hacía otro tipo de viajes o como decías vos, más largos, más lejos, quizás hacer este tipo de que te escapás y también la opción de que decías que hay un hotel que también uno se puede quedar y pasar un fin de semana. Sí, es una opción buenísima, o te podés escapar con tus amigos a la isla Martín García en un hostel y volverte al otro o con tu familia, obviamente, así que tenés todo para hacer, hasta en verano, bueno, ahora en verano se va a abrir de vuelta lo que es kayak, todo un poco lo que es acuático y bueno, nada, está también ahí, hay muchísimas clases de aves, variedades de aves que me decía la guía turística de la Reserva Natural que bueno, no he tenido tiempo para verlo, pero me encantaría poder verlo ahora, no se puede ver por el clima, pero vi fotos que son una locura. Pablo, quizás es un destino que por ahí ahora que va a ser un poquito más de calor empieza a ser un poco más elegido, como decías vos, para aprovechar también la parte del agua, del río. Exactamente, igual tiene su esencia, ir en invierno, como yo he ido, pero bueno, todo obviamente es más lindo los colores en primavera, ¿no? Por supuesto. Pablo, te quería consultar en estas horas de vuelo que has hecho cuando conociste la isla, ¿cuál fue el destino que más te gustó, que te sorprendió cuando pronto estabas haciendo estos trayectos cortos? Bueno, dentro de los vuelos que he hecho a la isla, ¿no? Es la increíble soledad que puede sentir uno volando en mitad pantano, mitad agua, y la poca distancia que hay y lo lindo que es. Eso es lo único que se me ocurre pensar, que bueno, nada, estás volando en un avión a 1500 pies y por el medio del agua. Es una linda, linda sensación, es rara, es linda. ¿Y otros destinos que te hayan gustado que hayas hecho en tus viajes en general? No, bueno, ¿acá en Argentina? Sí, para conocerte un poco más también en tu faceta de piloto. Está bien, bueno, sí, volando Brasil fue una linda experiencia, pero tenemos un país que es de otro mundo. Pasamos horas y horas de vuelo volando a 800 kilómetros por hora a 41.000 pies y la Argentina no se acaba, no se acaba, es inmensa. Que he recorrido, Uruguay, saben lo que es, otra cosa que Brasil también, pero de norte a sur y de oeste a este la conozco, la Argentina y te digo que es interminable y los paisajes que tiene es increíble. Como uno de los destinos que más me gusta es San Martín de los Andes, el lago Lácar, toda esa zona, o San Rafael también, con agua el toro, esa es una de las partes que más me gusta de la Argentina. ¿Y a esos lugares has podido volar vos, digamos, piloteando, digamos, manejando? Sí, 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 en todo lo que te dije, sí. Pero bueno, trato de estos vuelos de delegarlos también, porque tengo otros trabajos también, en otras empresas como piloto, y no puedo yo volarlos todos los aviones, porque tampoco me da el tiempo de servicio. En el tema del vencimiento, yo trabajo para otras dos empresas más, y si tengo que hacer estos vuelos, no podría volar otros aviones. Me explico, es como, me ven son las horas de vuelo, tengo que tener un descanso. Claro, sí, sí. Entonces, no, trato de que los pilotos que vuelen estén descansados con toda la reglamentación que tienen que tener. Su CMA, que es el certificado médico aeronáutico, las licencias al día, los recurren, los cursos respectivos del avión, el seguro del avión, el certificado de aeronavegabilidad, qué más. Bueno, muchísimas cosas que conllevan a un vuelo, no es solamente que se suban y aterricen, no, hay un plan de vuelo, hay toda una gente que trabaja para mantener para que se haga seguro el vuelo, como EANA, la gente del aeropuerto, así que son muchas personas a las que cuando sale un vuelo empiezan a trabajar. Claro, todo eso hay que tenerlo en cuenta, como decías vos, tanto por la reglamentación, los cuidados, porque uno desconoce todo ese trabajo que está por detrás, ¿no? Claro, tal cual, uno no sabe, uno cuando hace un plan de vuelo, uno cuando hace un plan de vuelo no sabe toda la movilización que está haciendo, ¿no? Y hay que poner las cosas a plena conciencia, en el plan de vuelo siempre, no hay más cuando van a volar otras personas, siempre hay que ponerlo igual. Pero bueno, así estamos. Radio Sónica. Muy bien. Y no, Pablo, quería preguntarte por último si te queda algún lugar acá de nuestro país, digo, que justo decías, bueno, por lo que has viajado y lo que has recorrido que te sorprende nuestro país, digo, algún lugar que te queda ahí pendiente que te gustaría ir. Sí, tengo, tengo lugares pendientes, pero pasa como piloto que muchas veces puedo decir, no, bueno, conozco tal y tal lugar, pero solamente conocemos el aeropuerto, nada más. Yo te puedo decir, bueno, fui a Jujuy, fui a tal lado, pero no me bajé del avión. Pero sí me he bajado en los lugares que te dije, sí, hermosos, hermosos. Toda la Argentina, como te digo, Trelew, Ushuaia, Jujuy, de punta a punta. Fui a los mayores lugares, pero tenemos un país que es hermoso. Hermoso para recorrer. Bueno, chicos, les agradecemos, por supuesto, por este contacto, recórdenos el Instagram para que la gente que nos está escuchando pueda seguirlos, pueda comunicarse con ustedes, que me imagino que si esa es la vía de comunicación o si hay alguna otra forma para que también puedan contactarse con ustedes, así los van a asesorar en estos viajes. Dale, sí, te paso. Mira, el Instagram es fly con y guión bajo mgi ¿sí? Ese es el Instagram. Ahora estamos haciendo el flymgi.com que próximamente lo vamos a sacar y ya les vamos a avisar. Y tenemos también una casilla de mail que es flymgip.com arroba gmail.com perdón. Perfecto. flymgi arroba gmail.com o una P al final. Exactamente. arroba gmail.com flymgip arroba gmail.com Buenísimo, perfecto. Así que bueno, para toda la gente que nos está escuchando y se quiere contactar con ustedes, chicos, les agradecemos por supuesto por este tiempo, por habernos hecho viajar un ratito y volar un poco hasta la guía de Martín García a través de esta comunicación. Obvio, cuando quieran, un gusto. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, cuando quieran, bienvenidos a bordo también. Buenísimo, muchas gracias. Que tengan buenas noches. Buenas noches, gracias. Chao, chao, hasta luego. Ahí estamos en comunicación con Pablo y Vanina de fly-mgi para aquellos que quieran tener una experiencia diferente y volar y recorrer la isla Martín García.